Son en el orden de 10, hay nacionales, internacionales, es diverso, en cementos, en petroquímica, bueno, muy variado. ¿Y qué requisitos tiene que tener para poder cotizar en la bolsa de valores? Bueno, básicamente son todos temas de orden financiero contable, balances, constitución de autoridades, entonces una serie de condicionantes que irán definiendo cada una de ellas la posibilidad de que en este plan que les pedimos, a la brevedad, se puedan incluir. ¿Y qué ventajas traería para NCAP y para estas empresas? Yo creo que variadas. En primer lugar, la información, el conocimiento del manejo de las mismas, la participación de actores privados que también podrán estar en el control, la transparencia de sus números, la posibilidad de auditarlos, la posibilidad de recibir capitales adicionales del área privada y que no sea exclusivamente NCAP que tenga que llevar adelante este proceso de inversiones, que ha sido parte también del déficit que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Esto tiene que ver o es una reacción ante el conocimiento que tiene la población ahora del déficit que tuvo NCAP en el año 2013? Bueno, nosotros estamos trabajando en este asunto hace ya un tiempo y creímos que era oportuno, conocidos los datos oficiales, de acelerar este proceso que va en el sentido de dar la mayor y mejor información, además de hacer que los asuntos de las empresas sean lo más público posible.